Te juro, te juro ya, a veces ya, llego en las noches como en misión zombie feel, así hasta mi cuarto. Oye, razón de más para que ya te puedas echar tu cigarrito. No, pasa nada, es un placer estar. Nos sumaríamos a la causa. Rosemary, es un placer estar. Es que, a ver, Rosemary, Rosemary, ¿cómo te digo? Rose, Rosemary, como quieras. Pues ha sido un gustazo, te vamos a acompañar el 5, a la 5, en el 5, wow. Bueno, ya estamos, mil gracias Benito, enhorabuena, éxito, qué divertido, qué intenso, qué sensible, qué sublime, como siempre, gracias. Un regalo para la vida, para el alma, para reírnos, para llorar, para acompañarte, mil gracias, estaremos ahí. Ya me puse rojo, ¿eh? Sí, sí, ok, vamos a un corte y regresamos con más desde la Expo Guadalajara, Phil 2014. Nuestra conversación ya había durado demasiado para ser la de un sueño. Jorge Luis Borges Continuamos en la cobertura C7 Phil a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por su compañía, un desfile de invitados. Me da mucho gusto ahora dar la bienvenida y saludar a Mario Sánchez Carvajal, él es, bueno, ganador del concurso nacional de cuento Juan José Arreola 2014. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y, bueno, estaba leyendo un poco sobre los comentarios del jurado, sobre tu obra. El título de esta publicación es Muerte derramada, ¿cierto? Así es. Y lo describían como una atmósfera desoladora y decadente, cuyos personajes son perseguidos por la fatalidad. ¿Qué opinas de esta descripción de tu obra? Me daba un poco de curiosidad porque era como si los antivalores fueran características benéficas. Sí. ¿No? Entonces es como muy curioso. Muy peculiar, claro. Es muy curioso, sí, sí, sí. Es una colección de cuentos, obviamente. ¿Cuántos cuentos trabajaste y más o menos si nos puedes compartir los contenidos? Trabajé alrededor de 20 textos, ¿no? De los cuales después de hacer una depuración y limpiar el libro, etcétera, etcétera, me salieron alrededor de 10. Son 10, sí, 10 cuentos. ¿Y hay una... son cuentos aislados o hay por ahí algo que los entreteje ahí en la publicación? Los 10 cuentos generan una sola historia que es como la historia general del libro y cada uno de los cuentos es una historia particular que aporta algo a esa historia y que además, digamos que vive su propia anécdota. Claro. Estos personajes perseguidos por la fatalidad, ¿nos puedes compartir alguno de ellos? ¿Cómo lo desarrollaste y a qué se refieren con estas atmósferas? Pues hay varios personajes, pero creo que el que más me gusta porque fue como el punto de partida del libro es un niño que cree que tiene poderes y que cree que por medio de esos poderes mató a su prima, ¿no? Que es la historia general del libro, que es la muerte de una niña y me parece un personaje muy interesante porque justamente salió un poco de estos evangelios apócrifos donde Jesús mataba y revivía niños sin ton y son. Y yo pensaba en este niño imaginando, ¿no? Que tenía poderes y que podía matar a alguien, ¿no? Y que además podía revivirlo y cómo este niño vivía la culpa y etcétera, etcétera. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Sí, sí, sí. Mario, bueno, previo a este honor, a este premio de este año, veo que tienes aquí el ejemplar de la línea de la metamorfosis, recibió el premio el año pasado, premio nacional de cuento breve. Muchas felicidades, enhorabuena también, pues mucho reconocimiento en tu trabajo en el cuento. Pues estamos trabajando. ¿Cómo es que eliges este género? ¿Por qué el cuento? ¿Por qué la historia breve? Este, no sé, yo cuando comencé a escribir quería escribir novela y de hecho estoy escribiendo novela, pero me doy cuenta de que la novela exige un ritmo, exige una cotidianidad y luego quizá por la edad, no sé, ¿no? Uno quiere estar movido y haciendo cosas y te cuesta trabajo luego estar quieto y la novela exige mucho que estés quieto. Entonces creo que el cuento me permite también este trabajo de llegar a ser un cuento, moverme, creo que es mucho más lúdico. Y también el ritmo de consumo quizá, con los jóvenes, con cómo se vive este momento, el cuento, que es, bueno, un poco más breve, pero también con todo esto allí, de una manera más intensa en ese pequeño espacio, también es una manera de acercarse a públicos que no están tan acostumbrados a leer una novela, ¿no? Sí, 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 claro. A veces este tipo de textos, más los textos breves, permiten que haya como un acercamiento mucho más lúdico, más de juego, ¿no? Incluso el cuento breve te permite hacer, no sé, bromas, o sea, como juegos de lenguaje, que muchas veces para la gente que empieza a leer son mucho más atractivos, ¿no? Así es. La presentación de tu libro es hoy. Hoy, hoy a las cuatro de la tarde. Hoy, ¿en dónde? Para que la gente te acompañe. Es el Auditorio R. Plasencia. Ok. A las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde, Muerte Derramada, Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. Muchas felicidades, gracias por acompañarnos en este set. No, muchas gracias a ti. Y ahí está la invitación para que lo tomen en cuenta en su agenda. Vamos ahora con Rosemary Espinosa, nos tiene preparada una entrevista. Seguimos aquí en el set de Canal 7 Jalisco en esta cobertura. Ya lo pueden ver en vivo, en movimiento, a todo color de la fil Guadalajara. Ya están aquí las hordas prácticamente de estudiantes. Y bueno, nos acompaña por segunda ocasión, porque ya había estado con nosotros para hablar sobre esta antología de cuentos del narco, Bef, Fernando Fernández, bienvenido. Hola, Ros. Hola. Qué gusto que estés aquí. Bello, feliz. Qué bueno, sí, se ve, se ve, qué bueno. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar, porque creo que lo volveremos a tener, a ver, como es un queridazo aquí, pues bueno. En esta ocasión vamos a hablar sobre su más reciente entrega con Almaría, que es Bajo la Máscara, con ilustraciones de Patricio Beteto. Así es. Ok, y es una historia, yo creo que todo el mundo ubica este edificio llamado El Pantalón, ahí en Santa Fe, en Ciudad de México, que, bueno, hagan de cuenta que un día, pues, algo arrasa con esa construcción que no a todo el mundo le gusta, pero tampoco queremos que desaparezca el mapa, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta idea, Bef? ¿Y por qué Santa Fe? Es una, mira, es un cómic, es una historia de superhéroes, es una novela de superhéroes para jóvenes, y ya si lo digo completamente, es una novela juvenil de ciencia ficción sobre superhéroes para jóvenes. Y empieza justamente cuando este edificio, que conocemos como El Pantalón, sufre el ataque de un científico, lo que se convierte en un robot, o en un hombre gigante de concreto y acero, que va destruyendo Santa Fe. ¿Por qué? Porque me parece que, bueno, siempre me gustaron los cómics de superhéroes, cuando era adolescente especialmente. Yo ahora hago cómic, hago otro tipo de cómics, y lo que quise hacer aquí, o mi intención era hacer una especie, lo he puesto como en términos de una carta de amor a esta chica que cuando ibas en la prepa te gustaba, y que nunca le dijiste nada, y que 25 años después ya, con una hija, con una vida, media vida después, le mandas una carta o te la encuentras y le dices, siempre estuve enamorado de ti, y me fascinas. Y esto es lo que pasa aquí con los superhéroes. Siempre me gustaron, yo no, ni mi tipo de dibujo, ni los cómics que hago encajan con este subgénero, pero entonces quise darme el gusto de escribir, dibujar un cómic de superhéroes con palabras, y eso es bajo la máscara, es la historia de dos jovencitos, el capitán tóxico y el chico electrostático, que quieren ser superhéroes en un país donde no hay superhéroes, donde hay luchadores. Y es un poco, como en términos autobiográficos, lo que ha sido para mí durante todo este tiempo, el querer hacer novela gráfica en un país donde hace 20 años o más, solo había historieta popular. Entonces, es una alegoría de eso y lo que resultó... Y reivindicar el género también. Exacto. Y es interesante porque en la historia también hay una pugna como entre estos genios, no quiero usar la palabra nerds, porque me parecen ellos como... No, úsala, para mí parece un piropo. Bueno, está bien, ok, nerds, va, que va. Pero aparte, pues tienen un lado muy bondadoso, ¿no? Y están otros tipos que parece que son los que están detrás de este edificio, de esta toma del edificio, digamos, del pantalón, que ellos ya no son tan bondadosos y por eso es que los busca alguien, ¿no? Es una suerte de qué, de... ¿El sopa? ¿O qué es? Hay una... Perdón. Dentro de la historia lo que quise es que también... Mira, es que lo quise hacer con todas las del género. Sí. Entonces, hay un científico loco, están estos superhéroes y principiantes. Sí. Yo asumo que en los Estados Unidos hay una metrópolis y hay una ciudad gótica donde viven Batman y Superman y nadie sabe quiénes son. Y desde luego hay una agencia secreta que intenta controlar las actividades paranormales del gobierno mexicano, que como todas las agencias del gobierno mexicano no funciona, que es la sopa. Claro. Que es la... Muy rimbombantes los nombres, pero hasta ahí. No, pues quería que fueran... Exacto. Y todos los nombres de superhéroes también son como muy rimbombantes. Por ahí anda Mosquito Ackman, La Mosca Verde, El Capitán Tóxico. Yo lo que quise hacer es que era muy fácil caer en la parodia, que era algo que yo no quería. Yo quería hacerlo así, con todos los requerimientos de ley de un cómic de superhéroes. Es que sí está ese rigor, desde luego. Entonces, lo que uno puede ver ya es por añadidura la propia interpretación. Pero el rigor y la seriedad, ¿no? El compromiso de la historia y los personajes está... Y por eso uno lo mira con cierto extrañamiento y puedes encontrar el reflejo de México, ¿no? Que a veces el rasgo más evidente es el edificio del pantalón, también por lo que significa. Pero eso ya es lectura nuestra. No, es que ya no te contesté eso. Quise destruir el edificio del pantalón. Siempre destruyen Manhattan. Sí, es cierto, ya les gustó. Entonces nos toca... Esas historias también pueden suceder aquí. Sí, yo creo que una de las cosas que pasan con la literatura infantil es que... No, la literatura fantástica. Sí. No solo la infantil, sino en general. La literatura fantástica, la literatura de lo inusual, de la imaginación, es que la vemos como que siempre sucede en Nueva York, o en Londres, o en Los Ángeles, o en lugares muy lejanos a nosotros. Y siempre vemos volando ahí el pobre Big Ben y dices, ya. Y tú sí querías que esto sucediera también aquí, que también la imaginación no es exclusiva en ningún país. Exacto. Por eso quise como hacer una especie de expropiación de las historias de superhéroes. Sí, se tienen también que hacer más domésticos los referentes, ¿no? Del cambio y la destrucción. Beb, y hay quien me pregunta aquí en Twitter que ¿cuáles son tus superhéroes favoritos? Batman. Batman. ¿Por qué? Es el misterioso, ¿no? Es la gran etáfora. El mil amores, pero que nadie, todo lo quiere, todos lo quieren y nadie lo puede tener. Pero además porque cuando era niño yo veía la serie de Batman con Adam West, que es absolutamente ridícula y cramp, pero yo la veía como que era en serio. Y eso me parece que, bueno, para mí fue parte de mi educación sentimental. El Batman de Adam West para mí fue muy importante. Y me gusta, ese es el de DC. Sí, de Marvel me encanta la mole, me parece el personaje más entrañable. Y mi superhéroina favorita de todos los tiempos es She-Hulk, la mujer Hulk. Imagínate, dos metros y medio de puro músculo verde, pues es este, me tiene que gustar. Así como decirle que no, no hay manera. Exacto, no, 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 me parece sumamente sexy. Sí. Oye, Bef, y no nos has comentado, no te he preguntado más bien, ¿cuándo se presenta bajo la máscara? Hoy a las 12, ahí tenemos una presentación en el stand de Almadía. Ay, no tengo el número del stand, pero es muy visible. Ah, sí, es de los primeros a mano izquierda entrando por la puerta principal, está en el extremo izquierdo casi y está a sexto piso, luego sigue Almadía. Almadía, ahí tenemos una presentación hoy a las 12. Que además es de nuestros stands consentidos aquí en la cobertura S7 porque es muy colorido, además. Es un pedacito de Oaxaca en Guadalajara. Es hermoso y es un sello muy generoso porque le ha abierto puertas, ¿no?, a proyectos editoriales de otros países como Colombia, por ejemplo, pero sí es muy colorido y es muy rico estar ahí. Se siente uno como en Oaxaca, como bien dice. Y ha sido mi casa en Oaxaca también, ¿no? Yo tuve la suerte de vincularme con Almadía desde... ¿Desde su origen? Casi, desde que empezaron y ha sido... le ha dado hogar a muchas de mis historias. Imagínate, con mayor razón, además que son muy generosos y los cocteles son muy memorables, pero igual eso va a dar para otra cápsula. Bef, entonces, ¿tú te consideras geek, nerd, erudito? Nerd, nerd. Ya, ¿por qué? ¿Cómo lo defines nerd? Sin ofender a nadie. No, no, no me parece ofensivo. Ok. Pues porque me interesaban estas cosas raras que a nadie más le interesaba en mi salón de clase. Siempre hay un niño raro en el salón que dibuja o que se mete a la computadora o que lee cómics o que lee ciencia ficción. Ese era yo. Y luego descubres que hay muchos más, que cada salón de clase en el mundo tiene uno y ya hacemos como bola, pero es como... ¿Tú te acuerdas de aquel video de las abejitas que bailaban? Sí. Es un poco así, de repente descubres que hay muchos más. Pero yo, yo, así como hay playeras que dicen Gay and Proud, yo tendría una quejera Nerd and Proud. Ay, pues hay que mandar imprimir unas. Sí, hay que hacer. Bef, qué gusto y qué deleite que nos hayas acompañado. Tú también eres nerd, nomás que eres de la secreta. Ok. Nadie te creería que eres nerd. Algo hay, algo hay de eso, sí es cierto. Si reviso ahí mis cajones, por supuesto. Bef, qué gusto que nos hayas acompañado. Cuando ya vendrás, creo que hay otra programada, sí, para otra publicación. Entonces, se presenta hoy a las 12, ahí en el stand de Almadía, que es muy colorido, muy vistoso, muy bonito. Infinitas gracias, Bef, mucho éxito y estaremos pendientes de Bajo la Máscara de Bef. Y como cada día, Yolanda Zamora nos tiene algo preparado desde el pabellón de Argentina. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!